Un fuerte contingente de policías, Antimotines, rodeó hoy a un grupo de defensores de derechos humanos que se plantaron junto al portón del Complejo Judicial de Managua para demandar que sean liberados los presos políticos detenidos en el marco de la brutal represión desatada en Nicaragua por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Y para conversar sobre este despliegue de fuerza contra los defensores de derechos humanos, nos acompaña hoy en el estudio Gonzalo Carrión, asesor legal del CENIT. Gracias Gonzalo por estar con nosotros aquí en esta noche. Gracias, buenas noches. Gonzalo, comencemos a hablar de esta violencia prácticamente con la que estos Antimotines se enfrentaron a ustedes hoy cuando hacían este plantón por los detenidos políticos en el Complejo Judicial donde se iban a desarrollar estos juicios. ¿Cómo catalogan ustedes este despliegue por parte del gobierno y de la Policía Nacional? Fíjate que hubo una situación extraordinaria hoy, porque llegamos, había algunos colegas tuyos, periodistas y algunos familiares de parte de los que iban a audiencias el día de hoy. Y unos colegas nuestros desplegaron su manta, un banner que tiene mensaje de libertad para todos los presos y presas políticas por parte de la dictadura Ortega Murillo. Y los policías, de manera así como con un dispositivo policial, al instante de ver al equipo del CENIT, que estábamos incluyendo la presidenta Vilma Núñez de Escorcia, la directora ejecutiva Marley Sierra y varios colegas que ahí salen en las imágenes. Y no habían pasado ni tres minutos con las mantas desplegadas cuando un jefe, varios que andaban ahí comisionados y todo, le ordena a un grupo de antimotines de la TOE que irrumpan hacia el lado donde estamos nosotros. Yo capto eso y los vemos que se dirigieron a donde están los muchachos desplazándolos. Y les quitan, les quitan la manta. Y probablemente los policías tenían el afán de que nosotros nos agarráramos por la manta con ellos. Además de que ellos nos sorprendieron a los muchachos, se las quitaron. Obviamente nosotros les reclamamos que se trataba de un abuso de poder, incluso de un acto vergonzoso. Y que fue premeditado esa acción contra el colectivo de defensores. Fue premeditado porque hasta llamaron refuerzos y un momento que, junto con una cantidad de patrulla, una presencia grandísima de tropas policiales, llevaba el mensaje de intimidarnos y aplastar el intento, desde el intento mismo del plantón. Se violenta nuevamente el derecho a la protesta pacífica de los nicaragüenses. Sí, porque obviamente nosotros, completamente cívica, un plantón, no hay una marcha en la concepción que ellos tienen, pero definitivamente ellos tienen la voluntad del régimen. Y eso es una demostración de que estamos desgobernados por una dictadura, de no permitir que ni siquiera asomemos la nariz para reclamar derechos. Y llegar a las puertas del Poder Judicial, que por cierto, hacen audiencias a puertas cerradas, sin fiscalización, sin ser audiencia de la república, por lo menos como defensores y defensoras de derechos humanos, alzar la voz acompañando familiares que hoy iban a esa fachada de juicio, porque no son juicios, juicio es un legal y debido proceso, nada de eso hay. Y entonces el despliegue era intimidarnos, aplastarnos, y hasta hubo una voluntad, hubo un movimiento para arrestarnos, porque estaban hasta distribuyéndose los mandos policiales de cómo llevarnos. Y las mismas mujeres policías estaban quitándose sus aretes, todas sus cosas que andaban, y seguramente para caerles. Y los vimos cómo estaban distribuyéndose, cómo levantarnos, pues. ¿Qué pasó para que no nos arrestaran? Pero en algún momento pensaron que aplastar el plantón, el rato, pues. Y a pesar de la represión, de la gran intimidación, que nos rodearon, incluso obligaron a una buena parte de tus colegas que salieran del área del... Ellos nos hicieron un círculo, nos hicieron un anillo, y llegaron más refuerzos, y obligaron a que los colegas tuyos estuvieran desde la otra calle, o sea, en la zona del parqueo. Y al final, el propósito de ellos, de la represión brutal, llevándose la manta, no impidieron que nosotros hiciéramos el plantón. ¿Por qué? Porque lo menos que podemos hacer es defender el derecho exactamente a expresarnos y de la manera que nos expresamos. En ese sentido, ¿qué conclusión sacan ustedes como organismo defensor de los derechos humanos de estas acciones de la policía que está controlada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de atacar cualquier tipo de manifestación contraria al régimen hasta llegar al punto de meterse en los campos santos y apresar gente que estaba ahí visitando sus tumbas? Bueno, hay un nivel de, está desatada esa represión que ya tiene más de seis meses, que es la tiranía y la opresión, que por supuesto, por esos alcances de gobernar este país como tiranía y con toda la opresión, ella misma con su brutal represión provocó una legítima rebelión. Y esa resistencia no la han podido apagar, no la han podido apagar. Y llegar a atacar a ciudadanos en los cementerios, rodear las iglesias, es exactamente la continuación de más de seis meses de sistemática y graves violaciones a derechos humanos. Y entonces, pero están desatados porque en buena medida hay un proceso de desmoronamiento. Si te fijaste, en todos estos seis meses invadieron propiedades y después aparecieron desalojando porque son parte de ese afán de conservar el poder y para conservar el poder aplastar todas las expresiones legítimas de reclamar derechos. No lo han logrado porque definitivamente en la lógica de un difunto, dirigentes de ellos, hacer lo que tengan que hacer para conservar el poder. Y han hecho de todo, pero no han logrado detener la resistencia. Por ahora, como le compartía Carlos Fernando en el programa anterior, por ahora a punta del fusil, a punta de la represión, que es lo que le va quedando nada más, perdiendo toda la razón y la legitimidad, han, digamos, controlado que la gente no se manifieste como lo venía haciendo. Gonzalo, el gobierno aceptó que hay 272 personas detenidas en el sistema que ellos catalogan como golpistas y como terroristas. Aquí, esta semana, la CIDH dijo que ellos han podido constatar al menos a 400 personas. ¿Ustedes, como CENIT, han podido conocer cuál es la cifra de los detenidos, de los presos políticos por parte del régimen? Sí, tenemos nosotros 507 hombres, 40 mujeres, 3 trans. El registro que tenemos nosotros es de detenidos. Es decir, son 552 personas privadas hasta el día de ayer. Como sabemos, todos los días detienen y hay algunas veces que liberan también, ¿verdad? Y destacar que las cifras, todo lo que son los daños, desde la primera entrevista que tuvimos en abril, dijimos que la dimensión de los daños era tan grande que no teníamos conciencia plena de saber, poder cuantificar, porque en arrestos, en desaparecidos, detenidos desaparecidos, en personas que han sido asesinadas, ejecutadas por el régimen, en mucho de eso dependemos de los datos que maneja el régimen y siempre los han manipulado. Y entonces, este no es extraño que ellos den una cifra que casi como la mitad de lo que en la realidad está siendo. Ahora, cuando mencionas los detenidos, que es un tema del que poco se habla en estas circunstancias desde que estalló la crisis de abril, ¿qué información tienen ustedes? ¿Cuántas personas se pueden declarar como desaparecido? Y bueno, ¿qué es un desaparecido? Claro, tanto la Convención de la Nación Unida como la Convención Interamericana sobre Tortura, en general coinciden en plantear que la persona desaparecida es cuando un agente del Estado o alguien vinculado al Estado, decirle, los paramilitares, que le denominan parapolicías o también policías voluntarias, la última vez, te detienen como forma de secuestro porque no detienen con orden de captura y no detienen una autoridad competente, pero como es con la, le dice la Convención, ambas convenciones con la quicencia del Estado, la complicidad del Estado, te detienen y no te llevan a un centro legal de detención y la persona no da cuenta de ella. En ese concepto, mientras la persona legalmente no sea presentada, después de los términos legales incluso, la Constitución establece la forma y la manera de detención, artículo 33, ¿verdad? Con orden de captura o en flagrante delito. Y una vez que legalmente estás detenido, 48 horas debe ser presentado ante el juez competente, con la respectiva acusación. Cuando no se hace, no lo conoce la familia, ahí corre, ahí comienza a correr el concepto del alcance de desaparecido. Eso no está bien cuantificado. ¿Por qué? Porque en toda esta historia de represión, es la información que el Estado en buena medida niega. Nosotros hemos tenido familiares que todavía siguen buscando, pero siempre repetimos, como los campesinos, incluso, viste un campesino, el hermano Medardo, como después aparece, hasta se había corrido por muerto, y así muchos campesinos, muchos lugares, ciudades, que salieron en la operación limpieza a punta de fusiles de guerra, familias enteras se han ido viviendo, y no todos han llegado a ponerse a salvo en el exilio, como en Costa Rica, los países del norte. Entonces, hay mucha gente que no termina de ubicar claramente a sus familiares, ¿verdad? Y entonces, en esa represión brutal, hay personas que fueron, en un momento, reportaron como desaparecido, aparecieron después presos, o aparecieron en las morgues. 272 son las personas que aceptan el Estado que están apresadas en el marco de la represión desatada por Ortega y Murillo. ¿Qué pasa con el resto? ¿Cómo se pueden catalogar? Todavía podemos imaginarnos la intención, nada bueno, de quererlos poner ahí como que se estuvieran siendo acusados por delincuencia común, incluso no aceptado en el contexto. No es un tema simple de cifras. Estamos hablando de casi la mitad de la... Esta no es una cifra inventada, es por la denuncia y por el monitoreo que hacen diferentes defensores y defensoras, a los comités de familiares, de detenidos. Y entonces, aquí hay una intención insospechada. ¿Por qué? Porque incluso ya ellos se están maquinando de hacer maniobras para poner en libertad. ¿A quién van a poner en libertad? A los que aceptan, nada más que tienen. Y el ultra, una cantidad grande, que pretenderían dejarla como en el olvido. Entonces, tiene una trascendencia de importancia en no reconocer. Y esto está en la lógica de negar todas las violaciones de derecho humano, incluyendo, por supuesto, los presos y las presas políticas. Gustavo, nos queda muy poco tiempo, pero me gustaría conocer la posición de ustedes como CENIP sobre este anuncio que hizo Rosario Murillo de enviar a la Asamblea Nacional una ley que haya denominado ella como ley de reconciliación. ¿Qué creen que busca el gobierno? ¿Qué hay detrás de esto? Mira, no la conocen, pero es solo el anuncio. Y de quien lo hace es una persona, aparte del binomio de esta dictadura, que ha sido pernicioso todo lo que han hecho por los hechos o por supuestas leyes. ¿Cómo comenzó la historia? Con la imposición unilateral, vertical, de la reforma a la seguridad social. Hablan de una ley de reconciliación. ¿Cómo se puede reconciliar uno en este país y quien habla de reconciliación si es responsable de masacres de más de 300 personas asesinadas y no quieren dar cuenta por ella? Además, minimizan el daño, minimizan la cantidad. A todos los presos y políticos, ¿verdad? Los tienen exactamente sin causa legal de un debido proceso. Se van a reconciliar con las madres de todos los asesinados por ellos mismos si ni siquiera los reconocen. Entonces, ¿qué cosa es reconciliación? ¿Se buscó una amnistía, como decían algunos analistas hoy en la prensa? Por supuesto que... ¿Cuál es el alcance de una reconciliación? Por eso es que te reconcilias porque hay una conflictividad y ellos son los principales responsables de que muchas familias estén fracturadas porque han huido al exilio. Entonces, ellos son los principales responsables. Una ley viniendo del Estado represor, ellos mismos conciben el alcance de la reconciliación. Para que aquí haya reconciliación, bueno, debe desaparecer la dictadura que es responsable de las graves violaciones de crímenes de lesa humanidad. La verdad no puede seguirse ocultando. Los familiares de graves violaciones de derechos humanos, como todas las madres, los seres queridos que perdieron a sus hijos, asesinados o ejecutados por esta dictadura, tiene que hacerse la justicia. O sea, reconciliación que pretenda en el fondo como bola ensalivada de amnistía que significaría borrón y cuenta nueva, obviamente que le hablen a los padres, a las madres, a las esposas, a los hijos que perdieron a sus hijos, que le hablen de esa reconciliación. Imposible reconciliarse, ¿verdad? Si seguimos desgobernados por esta dictadura dinástica. Muchas gracias, Gonzalo Carrión, por estar con nosotros aquí. Gracias por la invitación. Buenas noches. 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 Gracias.